Si se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes A esos hombres de la sierra, lo mejor es no buscarles Año con año el gobierno, quema muchos sembradíos Pero ellos como si nada, no les da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, en otros bien escondidos En las tierras Michoacanas, muchos han hecho fortunas Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna A mandarla al extranjero, que los cueros la consuman Y un salón pa' mi compa le unió en Mendoza Y toda la raza de Cualcumán y Michoacán, compad Muy cerquita del aguaje, pasa un zancudo volando Al toporrique tiene el miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, son los cuernos disparando Si el gobierno Michoacano, ya sabe con quién se mete Con gallos hoy aventados, ya pa' tzingan y te peque Para entrar a Cualcumán, es de pensarlo dos veces Adiós tierras Michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los Michoacanos ¡Gracias!